Música Música A mi papá 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 A mi papá, hoy quiero darle las gracias A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darle las gracias Desde pequeñito me crié Con el viejo siempre a mi lado El nunca me ha abandonado, ni de noche ni de día Desde el cielo todavía, sigue dándome consejos Si no fuera por mi viejo Sabrá Dios, ¿dónde estaría? A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darle las gracias A mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darle las gracias Por eso le voy a dedicar Este guaguanco de corazón Al que me enseñó el amor Al que me enseñó la vida El que siempre me decía Oye bien este consejo Si no fuera por mi viejo Sabrá Dios, ¿dónde estaría? A mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darle las gracias A mi papá, a mi papá A mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darle las gracias Pasaste mucho trabajo Este guaguanco es pa' mi papá Para criarme bien lo sé Este guaguanco es pa' mi papá Hiciste lo que podías Te cuidas tu noche y día